En este momento se está temblando en la Ciudad de México, salen corriendo, se siente muy fuerte el temblor, precisamente cuando se está cumpliendo, se está cumpliendo 32 años del temblor, es muy fuerte lo que se está sintiendo en estos momentos. Estamos en la Cámara de Diputados y vemos cómo van saliendo todos, parece que ya se detuvo, ¿no? ¿Aún se siente el temblor? Aún está el temblor muy fuerte, vean los árboles cómo se están moviendo. Vean cómo salen todos de la Cámara de Diputados en este momento, es una sensación bastante fuerte, aún se sigue sintiendo. Es algo anecdótico, algo bastante coincidente, hoy hace precisamente 32 años se registró un temblor, un sismo aquí en la capital de México, en el Distrito Federal y bueno pues así está la situación en este momento.